Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, escendéis vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto, así que todos a jugar. Si Íñigo abre su micro, mejor. Olé, olé, he desmuteado uno y luego he desmuteado otro. Muy bien, hoy recomiendo jugar de lao porque es como venimos, muy de lao. Muy, muy de lao porque es que... Venimos con la potencia habitual, es viernes, tenemos musicote... No, 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 hoy está la cosa, hoy hemos empezado tarde, las cosas no funcionan... Vaya técnico de mis cojones, dice Agur Cartaza, ahí tiene razón. Sigan ustedes a Agur Cartaza porque es un señor que tiene mucha razón. Puede que sí, pero ¿sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que es viernes y como es viernes, tenemos drop, que eso es lo que nos interesa. Casi, 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 casi. Luego me salió otra vez, luego me salió otra vez, no pasa nada, no pasa nada. En fin, Gaming Room, el programa que busca el drop. Bien, vamos a hacer recuento. Personas, una, dos, tres y tenemos... Cuatro, Borja Hermosa, Rachel León. Rachel León, muchachos, os falta decir, es viernes y el cuerpo lo sabe. Estamos así de millenial, ¿sabes? Ya no solo puedo darte las gracias por hacernos el jingle como hago habitualmente, sino que ahora puedo darte las gracias en persona. Borja, vamos a hacer una cosa. Cuando Gaiska diga, no, que hoy vamos a ver lo que vamos a hacer hoy y tal... Sí, sí, en vez de hacer el jingle tienes que soltar tú la frase, sabes cuál es la frase, ¿no? No, no, no me ha seguido. ¿Gaiska? 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 ¿Borja? No entiendo nada, estamos perdidos. Ya no le digo. Borja, ¿nos oyes? Recuento. ¿Ha petado? Se ha congelado la imagen. Creo que ha petado Skype. ¿Ha petado Skype? Espérate. Qué bien, qué bien, vamos bien, vamos bien. Vale, recuento, personas. Recuento, personas. Arrasaleon y Iñigo Sendino, vamos a empezar por ahí. Somos tres, porque... Borja debería seguir escuchándonos, no lo entiendo. Eh, Iñigo Arrasaleon. Ahora sí. Vale. Se está lleno asaltos. Bien, perfecto. Cámaras. Cámaras tenemos cuatro, pero una ya no funciona. Así que... ¿Es la mía? Sí, sí, es la tuya, es la tuya. Tenemos tres, pero una ya no funciona. Y... Bueno, vamos a ir por partes. Has dicho cuatro. Borja Arbosa, Iñigo Sendino, Akaun Servidor, Arrasaleon, Borja Villalba... Arrasaleon, Caruna. A este sí se le ve. A este sí. A este sí. Por suerte. Me recuerda a mis directos. No me extraña, la verdad, Gorka Artaza. No me extraña. Una duda que me viene a la cabeza. ¿Podemos decir que Gaisca ha fundido a negro? No porque esa palabra está baneada en Twitch. Igual de todas. Esa es la otra. No te preocupes que luego también diremos una censurada. Bueno, el sorteo ahora o el sorteo después. El sorteo ahora y el sorteo después. ¿Cuál es la cosa? Tenemos una cosita que mencionar. Para los que estáis escuchando esto en Twitch, es primicia para vosotros porque esto empieza el lunes. Cuando publiquemos el programa y el tweet y todo. Pero vamos a sortear una cosa. Vamos a sortear dos claves de Wukong. El videojuego indie lanzado hace un par de meses para PlayStation 4. Tenemos dos claves para vosotros, para que lo juguéis. Wukong es un juego estilo, digamos, un plataformas estilo Mario 64. Porque es en 3D, efectivamente. Con elementos de puzles, bastante. Hay PVE. Y básicamente supone un reto para gente a la que le interesen, digamos, las plataformas. Entonces, no existe Mario Bros. para PlayStation. Pero existe Wukong, que encima es indie y de PlayStation Talents. Lo cual es bastante interesante, la verdad. Personalmente, lo he probado. Tiene un diseño de niveles muy, muy exquisito. Entonces, las bases las vais a tener en el tweet fijado de Gaming Room. Que tiene el link a la página de UskaDigital. En la cuenta de UskaDigital. Van a estar en todas partes. Pero básicamente, a partir del lunes vais a tener el tweet en el feed de UskaDigital. En el feed de Gaming Room, de Twitter. Y ahí vais a tener todas las bases y las condiciones. Para saber qué es lo que tenéis que hacer para participar. Y en qué caso podéis participar. ¿Qué va a haber que hacer? Eso es. ¿Qué condiciones tenéis que cumplir? Y cómo participar en el sorteo. Lo recordaremos a final del programa de nuevo. Pero, ¿qué va a haber que hacer en concreto? Vale, ¿qué va a haber que hacer en concreto? Pues específicamente, tenéis que seguir a la cuenta de UskaDigital en Twitter. A la cuenta de Gaming Room en Twitter. Hacer RT al tweet. Darle a like, es optativo. Nosotros agradecemos. Y tenéis que mencionar a dos amigos con un hashtag, que especificaremos cuál es, en los comentarios. Y decir, básicamente, con quién os gustaría, digamos, picaros a este juego. Efectivamente. Sorteo clásico. Sorteo maravilloso. Sorteo bonito. Sorteo sencillo. El primero que hacemos. Dos claves de Steam que tenemos ahí disponibles de Steam. No sé si son de Steam. No, son de PlayStation. Play 4. Dos claves de PlayStation que tenemos ahí para vosotros. Y dicho esto, es el momento. Borja, tu frase. Hoy en Gaming Room. Comentaremos las últimas noticias. Incluyendo, obviamente, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y sus consecuencias. También hablaremos sobre los problemas entre ciertos streamers y futuras presentaciones de indies. Y por último, entrevistaremos a Eneko Yekaitz de Munetic Studios, creadores de One Last Breath. ¡Comenzamos! Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus En nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus Y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom.ed También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. ¡Suscríbete! ¡Madre mía! Es que vamos muy delado hoy, ¿eh? Vamos deladísimo, o sea... Cositas del directo. Cambios raros, cosas movidas... Cositas del directo. Pero bueno, hoy me interesa mucho que esté Borja aquí. Porque como ya hemos comentado, ya era obvio, es obligatorio mencionar esto. Es la noticia, por lo menos, del primer trimestre del año. Microsoft ha comprado Activision Blizzard y King. Y King. Ambas dos las ha, digamos, tragado para ellos. Entonces, antes de... Perdón, inciso. No, inciso. Efectivamente, inciso. Yo voy a apelar a la regla número uno. Es decir, Borja ahora mismo aquí está como troll variado de lo que él quiera decir. Pero, Aisca, por favor, no todas las noticias tienen un aspecto legal obvio y evidente e interesante. Y necesario. Y necesario. Borja, una empresa ha comprado a otra. ¿Eso tiene un aspecto legal interesante? Todo tiene un aspecto legal interesante. ¡Toma! ¡Venga! ¡Hala! No sé qué haces estudiando un científico cuando te puedes ver el económico. Pero... Claro, es que Borja, tú eres abogado, coño. Es que eso no vale. Claro. Es decir, escuché una vez en un post de Facebook que los abogados podemos ver un contrato oneloso bilateral donde tú solo ves que compras caramelos. Borja con Gaisca contra Villalba con Íñigo. RT o Fab en Twitter. Venga, pa'lante. Hashtag legal sí, hashtag legal no. Dicho esto, Activision Blizzard. Para los más millennials generación Z, os deberá sonar, Activision Blizzard. Blizzard por Overwatch, Activision por Call of Duty, mayormente. Pero diréis, King. King es una empresa. Los de Candy Crush, coño. Efectivamente. Para la gente más madre que va por el nivel 6500 de Candy Crush. ¿Estás hablando de tu madre que está en el chat ahora mismo? No, porque mi madre no juega al Candy Crush. Menos mal, menos mal. Vale, abuelas de la generación de la Silent Generation ya nos vamos a los setenta y tantos, pero aún así. No, no, tu abuela no juega al Candy Crush. Mi abuela no puede jugar al Candy Crush. No, no, no. ¿Cuál es la cosa? ¿Cuánto ha costado la bromita? Pues 68.700 millones de dólares. Un poquito. Aproximadamente 60.000 millones al cambio, en euros. ¿El que va a comprar tus chichas al parque? ¿Qué dices tú? Bueno, pues ya teníamos compras previas. Por si no lo sabéis, por si no lo sabéis, Minecraft de Mojang es de Microsoft. Sí. Les costó la bromita 2.500 millones hace varios años, que ahora a día de hoy costaría muchísimo más. Barato. A día de hoy costaría muchísimo más. Eso sí que es verdad. Y compró a Betesda hace relativamente poco, por 7.500 millones, que a Betesda, al ser un estudio chiquitico, pues le salió barato. ¿Cuál es la cosa? No sé hasta qué punto esto se hace así, Borja, corrígeme, pero lo que ha hecho ha sido comprar todas las acciones de la empresa. O sea, como tal, no ha comprado la empresa, ha comprado todas las acciones de la empresa. Es que comprar una empresa son comprar las acciones de la empresa. ¿Tú has hecho hablar de una OPA? No. Vale. Una OPA es una oferta pública de adquisición. Se llama así porque tú ofreces comprarle a todo el mundo las acciones de la empresa. Es decir, por eso lo haces público. Tú dices, a todo el que sea accionista de la empresa, que sepa que se la compro por tanto. Tú te quieres hacer con el 100% de las acciones y, por tanto, con la totalidad. También te puedes hacer con el 51% a lo de Dimitri Peterman. Entonces, no eres propietario de todo, pero sí lo suficiente como para mandar. Esa referencia es súper, súper, súper boomer. ¿Veis cómo está bien tener a Borja aquí? Hacedme caso de una OPA. Un ejemplo muy reciente, la compra de Euskaltel por parte de Masmobil. Con una OPA consiguieron comprar como el 97% de las acciones. Y luego hicieron una cosa muy bonita, que fue ir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y decirles, miren, señores, quiero el 100%, así que vamos a obligar una compra forzosa al 3% restante. Y se lo concedieron. Ah, guay. O sea, es una herramienta que yo la leí y dije, hostia, esto es la polla. ¿Quieres una empresa? Toda pa' ti. Da igual que haya un accionista minoritario que se resida. Toda pa' ti. Pues lo que ha hecho ha sido comprar todas las acciones a 95 dólares cada una. Qué barato no es. Qué barato no es. De esta manera pasa a tener el control sobre sagas o juegos como Call of Duty, Diablo, Overwatch, Warcraft, Starcraft, Crash Bandicoot y Candy Crush. Qué bonito. ¿Qué pasa a ser de la familia de Xbox? O sea, vamos a tener Candy Crush en Xbox. Xbox Game Pass. ¿Competitivo de Candy Crush? ¿Competitivo de Candy Crush? Actualmente el CEO de Activision, Bobby Kotick, mantendrá su puesto hasta que la compra se haga efectiva, que se espera que se haga en aproximadamente tres meses. Posteriormente el rol pasará a ser de Phil Spencer, actual CEO de Xbox. Microsoft de esta manera no va a despedir a todo Cristo, simplemente va a ganar 10.000 trabajadores. Y la idea, precisamente, ya compró Minecraft en su momento, compró Bethesda, ha comprado esto por Mazopasta. 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 Hashtag Mazopasta. Creo que no todo el mundo tiene 68.700 millones de pavos disponibles para gastar. Ya no es tenerlos, sino disponibles para gastarlos. Lo que quiere es que la mayoría de los videojuegos se puedan migrar a prácticamente todas las plataformas y con todos los sistemas, porque Xbox Game Pass. Metaverso, Metaverso. Y una de las cosas que han mencionado, precisamente, es el Metaverso Xbox en todos los dispositivos. Yo creo, sinceramente, o sea, yo estoy viendo esto y la gente lo ve como algo impresionante, porque puedes tener todos los juegos del mundo en el Game Pass y eso es brutal y es impresionante y tal. Vamos a tener un monopolio de Microsoft. ¿Se estáis dando cuenta? Y vamos a tener que pagar mucho para eso. O sea, estáis... No, de hecho, no. De hecho, no. El Game Pass son 10 pavos mensuales. Claro. No es mucho. No es mucho. No, ahora. Ahora son 10 euros mensuales. Entre 5 años, ¿cuánto va a estar? Monopolio. Porque cuando tenga monopolio, puede poner el precio que le salga de los huevos porque lo va a tener todo. ¿Cuánto valía Netflix al principio? ¿Cuánto valía Netflix al principio? Pues unos 10 euros. ¿Unos 10 pavos mensuales? Sí. ¿Y ahora vale? Unos 15. Claro. La cuestión es que en un mercado... Y en esto sí que podemos apelar a Borja. En un mercado en el que hay cada vez menos actores, el que pierde siempre es el consumidor. Porque pierde competencia, pierde oferta y pierde precio, sobre todo. Dice Gorkartaza que eres de Game Pass, que es lo mejor que hay. Estoy de acuerdo. Yo he probado el Game Pass y estoy de acuerdo que es brutal porque prácticamente es decir ¡Buah! Quiero jugar a tal cosa. Lo buscas y existe ahí. Está metido ahí. Sí, sí. Porque tiene una cantidad estúpida de juegos. ¿Cuál es la cosa? El crecimiento está siendo bastante potente. O sea, el año pasado estábamos hablando de cifras de 18 millones. Hemos saltado a 25 en 3 meses. Sí, sí. A 25 millones. O sea, el crecimiento de jugadores del Game Pass está siendo estúpidamente rápido. No, a ver. El sistema es bueno. ¿Aún así? Y está muy bien. Lo que pasa es que comprando Activision Blizzard y King te quitas a un actor del mercado porque creo que Activision Blizzard también tenía su tienda o algo así. No, tiene la Battle.net. Tiene la Battle.net. Tienen Battle.net. Pero la Battle.net la sigo manteniendo. Pero por lo menos la van a mantener lo justo y necesario. Claro. Lo también te digo. O sea, en cuanto tal, se van a meter todo en Xbox. Pero eso es como lo que ha pasado con League of Legends. O sea, Riot ha cogido sus juegos y le ha dicho Epic. Toma, mételos en tu launcher. Pero tú sigues teniendo literalmente disponible que antes no existía. A la vez que los metieron en Epic, sacaron una cosa llamada Riot Launcher. Entonces, como los puedes descargar donde te dé la gana. Sí, pero esto va a ser al revés. Esto va a ser que vamos a perder. ¿Cuál es la cosa? Activision Blizzard. Activision Blizzard tiene contratos con Sony. Que esa es la cosa. Esa es la segunda noticia. Pero quiero empalmar a las dos. Sí, sí. Va todo junto. Esa es la cosa. Activision Blizzard tiene juegos con Sony que son exclusivos de Sony. Que es lo que vende PlayStation. Los exclusivos de PlayStation. ¿Cuál es el ligero detallito? Al tener esta compra, hay ciertos exclusivos de PlayStation que pasan a ser de franquicia de Microsoft. Y eso supone literalmente, de todos los juegos que han conseguido, el 30% son de Sony. ¿Y qué ha supuesto eso? Una pérdida en tres horas del 13% de sus acciones. Aproximadamente 20.000 millones. Borja, opinión al respecto. Pues mira, llevo un rato queriendo decir lo siguiente. Me ha encantado tu frase célebre de Microsoft está consiguiendo un monopolio. Dijo nadie nunca. O sea, Microsoft está haciéndose un monopolio. Claro que sí, amigos. Pero sí, sí, sí. Pero ya no es solo Microsoft. Porque Microsoft, vale. O sea, Windows es múltiple en uso. ¿Sabes? Porque aparte de código abierto es el sistema operativo por defecto. Pero es que ya estamos hablando de Xbox. Código abierto. Como tal. Eso. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho del código abierto? ¿Qué he dicho? Coño, Linux. Sí, sí. O sea, de sistema operativo, el por defecto es Windows. Sí, sí. Sí, pero no. Sí, sí, básicamente sí. O sea, es lo que usa todo Chris. Sí, básicamente sí. Empresas en general. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que eso, vale. Eso todavía lo puedo llegar a entender en ese sentido. Porque eso lleva siendo así bastante tiempo. Pero es que con Xbox estamos consiguiendo eso. O sea, Xbox es una consola. Pero al poder migrarlo a PC porque es de Microsoft. Perdóname. Xbox es una consola. Perdóname. Xbox es una consola. Ahí estás muy equivocado. Xbox es una plataforma de juegos. No. Porque es lo que te vende Microsoft. No. Porque Xbox... También es un hardware, ¿no? Sí. La consola como tal es una pieza de hardware. Sí, Borja. La consola es la Xbox Series Tal. Pero desde el momento en que han cogido todos sus juegos y te los han plantado en una aplicación de Windows que llaman Xbox, la narrativa que te está vendiendo Microsoft es la de Xbox es una plataforma de juego. Eso es disonancia ludonarrativa. No. El Xbox... Eso será lo que tú quieras. Pero es lo que están vendiendo. Que pongas... Es una plataforma competitiva que evidentemente no tiene Sony. Esa es la cosa. Porque Sony no tiene un ordenador, obviamente. O sea, que se alíe con HP y lo saque, pues enhorabuena. Pero es que Windows, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estás llamando Xbox Game Pass a un servicio en ordenador. Claro. Xbox Game Pass. Sí. ¿Qué Xbox tengo en el ordenador? Pero que no. Que Xbox ya no es una consola. Xbox es una plataforma de juego. Una plataforma de juego que tienes accesible en el ordenador. Que tienes accesible en tu consola de Microsoft. O que tendrás accesible. No sé si estos han hecho juego online de estos maravillosos. El Xbox Live Gold se eliminó. Joder, qué nombre. El online se eliminó. El online, al igual que tenemos... Y eso era lo que quería yo. El online quería decir rollo Stadia y estas cosas. Eso está en el Ultimate. El Xbox Game Pass Ultimate lo tienes. Si tú juegas desde la aplicación de Xbox al juego que te dé la gana con tu móvil, pues eso también es Xbox. A eso vamos a ir después. Esa es la narrativa que te está vendiendo Microsoft. Otra cosa es que tú no se la quieras comprar y le digas, oye, no me contes tu vida porque Steam lleva años ahí y Steam es otra cosa que no es una consola. Y cuidado, porque es como Steam de Valve, lo por defecto, ¿no? En ordenador es lo que podríamos definir. O sea, Steam lleva muchos años en la industria, Steam tiene gran parte de la industria. Cuidado, Steam, Epic, Origin, Riot Launcher. ¿He dicho Origin? Has dicho Origin. No, he dicho Epic. Origin de EA. Epic de Epic, obviamente. Steam es de Valve. Tienes el Riot Launcher, como hemos dicho. Está GOG, ya. O sea, hay muchas cosas. ¿Le están haciendo competencia? Sí. ¿A la velocidad necesaria? No. Pero que venga Xbox con esta potencia de fuego, pues asusta un poco. Claro, porque es quitar competidores de un mercado que de por sí ya tiene pocos competidores. Y a la hora de, con el tema de Sony, a la hora de esto que ha pasado, la gente se ha hecho una pregunta. Una en específico. ¿Seguirán los juegos disponibles para la consola de Play, la consola de Sony para PlayStation? A lo que Microsoft ha respondido. ¿Qué crees que ha respondido? Hay contratos de distribución por ahí. Hay contratos. Vale, ¿qué significa eso? ¿Que sí o que no? Está firmado. Sí. Básicamente, sí. Está firmado. Me encanta el gesto. Está firmado. Está firmado. Vale, es que alguien me saque un clip de eso, porfa. Conclusión. Sí. Han dicho que posiblemente los mantendrán porque a Xbox le renta llevarse bien con PlayStation. Porque las guerras de consolas son solo cositas de niños de 3 años y 3 neuronas al mismo tiempo que se debaten sobre, no es que PlayStation es mejor porque tiene no sé qué y tienes The Last of Us ya y tienes Halo en Xbox. Y tiene lucecitas. En eso el PC les gana a todos. En general, yo creo que todos estos con sus estudios comprados van a tender a, si no es un producto super mega ultra rompedor, tenerlo en más plataformas para vender más. Ahora bien, si es una gran IP, un AAA o una cosa así, te van a decir, bueno, este igual no para todos. Y ya está. Esa es la cosita. El problema es que muchos de los que han comprado son AAA. Ese es el problema. Sí, pero yo diría algo más como Halo. Pero Halo de por sí es de Xbox y siempre va a ser de Xbox. Por eso lo digo. Yo te recuerdo PUBG. PUBG era de Xbox hasta que perdió su grandeza. Ahora es gratis. Y cuando perdió su grandeza se pasó a Play y cuando ha perdido aún más su grandeza es gratis. Ese es el problema. Es una noticia. Estamos sacando todo el rato noticias de contexto que vamos a hablar después. Esto es impresionante. La cosita, el detallito. Aún así, por mucho que están creciendo un huevo y tal, y esto era algo que quería comentar yo con Borja, porque precisamente hablábamos del monopolio. Vale, pues ahora mismo tiene aproximadamente el Game Pass, te puedo calcular, 25-26 millones de usuarios. El PlayStation Plus, que es el sistema online de online de Play, exclusivamente online y al mes te dan algunos juegos, el sistema exclusivamente online cuadruplica ese número. Son 100 millones de usuarios actualmente. Entonces, el tema de llegar al monopolio, pues creo que les va a costar un poquito, porque el Plus sigue teniendo una cantidad de usuarios estúpidamente alta por un servicio que Xbox te lo da a día de hoy gratis. ¿Qué opinas? Que no solo se puede afectar el mercado con un monopolio. Si eres el único, está claro que puedes fijar los precios, pero también existen los oligopolios, también existen los cárteles, también existen los casos en los cuales te pones de acuerdo entre dos o tres empresas para poner un precio alto. También es cierto que eso requiere que esas empresas se pongan de acuerdo, pero que no es el único peligro en este caso el monopolio. Y como ya hemos comentado alguna vez aquí, lo que hace Xbox con el Game Pass Play tampoco lo está intentando imitar demasiado todavía. PlayStation Now, pero el problema es que Xbox obviamente al tener varias empresas y al tener varios juegos y varias IPs y varias cosas en general que sacan juegos, pues puede implementar muchos más desde lo que ellos llaman día cero. El jugar desde día cero en el Game Pass. Cosa que PlayStation no está aplicando y me parece estúpido, porque con los indies podría haberlo hecho, por ejemplo. Claro, de momento no da mucho para preocuparse porque parece que con este movimiento lo que quiere hacer Xbox o Microsoft en este caso con esos juegos, más bien es desbloquearlos, que dejen de ser exclusivos de la plataforma de la competencia para que se incorporen también a la suya. Pero claro, los monopolios nunca los ves venir el primer día. Romano Cayo en un día. Efectivamente. Villalba, ¿qué querías decir tú? Vale, me acordaba. Ah, vale. Ahora, PlayStation no tiene Candy Crush. Te no cuenta. ¿PlayStation tenía Candy Crush? ¿Ah? ¿Ah? Mi móvil sí. Yo veo ya a mi abuela jugando al Candy Crush en un Nokia. ¿Alguien sigue jugando al Candy Crush? Yo qué sé, las abuelas que van por el nivel 6500, esas son las verdaderas gamers. Las gamers de la vida, las que se han pasado el juego. Casual de toda la vida. Tú puedes pasarte el Dark Souls, pero llega al nivel 6500 de Candy Crush. Yo llegué al 120. Impresionante. Esas tecnologías bien productivas. Creo que con finalmente este desenlace, conclusión, desarrollo, pasamos a la siguiente noticia. Ah, sí. Pasamos a la siguiente noticia. Pasamos a la siguiente noticia. Joder, es que me he quedado colgado, como las Xbox. Eso ha sido un golpe muy bajo que no estaba fundamental en nada. Ya, pero es que el problema es que yo miro a Villalba y me has pensado otra cosa los dos. No, yo... ¿Has pensado en lo que he pensado yo? No, de hecho no. ¿No has pensado en lo que he pensado yo? Calma, tengo dos en horas ahora mismo activas para leer el texto y se tiene. Vale, no es legal decir lo que hemos pensado. ¿Qué habéis pensado? A ver, ¿qué habéis pensado? Doki Doki Literature Club. Suficiente, no voy a decir más. No sé, él piensa por los dos. Sí, básicamente. Te voy a censurar ya. Vamos a centrarnos, Dios mío de mi vida. Céntrate tú, que no sabías subir la música. Vamos a centrarnos. Qué puta mierda. Los culebrones le quedan ahí, Ñigo. Hoy, perdón, en anteriores episodios de... El secreto de Puente Viejo. Culebrones de mierda en Twitch. Bueno, resulta ser que, os cuento, mientras estos hablan de fondo, os cuento que hay dos streamers por ahí, uno que es un señor y otro que es una señora. Por ahí no son de los más famosos, ni nada. No, para nada. Deben ser Ninja y Pokémon, ¿eh? Esta noticia también tiene un retroaspecto legal, Borja, no te preocupes. Han empezado a pelearse como niños, diciendo, ay, es que yo te voy a denunciar, es que no te voy a denunciar. A Villarba le quedaban dos neuronas a estos, les queda una a cada uno. ¿De dónde ha venido esto? Aquí no lo tengo puesto, así que voy a ver si en la fuente tenemos... ¿A qué la explico yo? ¿Algún de...? ¿La explico yo? ¿De dónde ha venido? ¿La explico yo? Sí. Vale. Ninja y Pokémon, dos streamers para nada conocidos. A ver, a ver. Se han amenazado con acciones legales. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Vale, vale, vale. Esto viene de que un día a Pokémon, un chaval llamado Gideon, que es también un streamer no tan conocido, le hizo una raíz de odio, que para nada son habituales en Twitch. Nada. ¿Qué es lo que pasó? Que Pokémon lo vio y dijo, eh, oye, no sé qué. Iba a hacer un streaming de 12 horas y tuvo que cortarlo durante ese tiempo. Sí. Ese baneo. Y entonces, y entonces, Pokimane se lo tomó como un insulto personal y empezó a decir que iba a tomar medidas legales. A lo que Ninja dijo que, ah, sí, pues yo también. Entonces, Pokimane ha amenazado a Ninja con una denuncia por acoso y Ninja ha amenazado a Pokimane con una denuncia por difamación. Estos son dos chiquillos peleándose en el patio del colegio. Me encanta como piensa Borja, así tan serio. Me encanta. Sí, sí, sí. Como se suele decir, problemas del primer mundo, ¿no? Tal cual. O sea, quiero decir que... Mejor resumen no hay. O sea, que ahora se diga que yo, el acoso, por supuesto, es una cosa gravísima y decir que estamos... ¿Y las raíes de odio son una mierda en esta plataforma? Absolutamente, absolutamente, eso hay que decirlo. Pero, coño, lo que hagan estas personas o lo que sufran, pues evidentemente tienen todo el derecho del mundo a denunciarlo, pero ya está, ¿sabes? Tú las denuncias también las puedes hacer en privado y no ponerte a comentar en público más que las cosas, ya está, voy a denunciar, pues lo denuncias con todo el derecho o no y ya se verá. Es que no, yo te voy a denunciar a ti, no es que yo te voy a denunciar a ti, no es que... Tú más, tú más, esto es un tú más, hombre. Venga, por favor. Tú más, yo más. Bueno, no, no, a ver, esto lo dijo un señor. No me acuerdo dónde ni en qué, pero ha quedado como un BM. La pistola está... No está para enseñarla. El que enseña la pistola es un parguela. Es un parguela. Menudos referentes culturales te está sacando de la mano. Borja, ¿quién dijo eso? No lo sé, creo que un tío random en un programa de cuatro. Puede ser. Si no es un Alabama man. No, no, no. Si es un Alabama man o no es un pavo de Texas, no me vale. No, 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 español, español. No quise el sketch ese de pim pam, toma la casito. Hostia. Pues uno de esos, de Rave, de Valencia, de Metido. Pues efectivamente, aquí... Si no es el pavo de la UPV. Si tú quieres coger y denunciar a alguien, coges y le denuncias. Y ya está. Ya está. Punto. Y no te haces un pilar rubio con la denuncia así en la mano todigna en la puerta de la comisaría con una foto en Twitter. A ver, la tendencia de hoy en Twitter era Paz Padilla contra Belén Esteban. No te digo más. Por eso no tengo Twitter. Hoy en Culebrones con Gaming Room. Es que todo esto es ridículísimo. Entonces, para hablar de esto, prefiero que hablemos de otra cosa. Dice Gorkartaza que él no ha sido. Así me gusta. Muy bien. Bien, perfecto. Nomura, cabrón. Paso a darle paso a Gorka Villalba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Lo digo con todo el sentido del mundo. Gorka Villalba, por favor. Kingdom Hearts. El 9 para Switch. La saga del completo mediante el 9 para Switch a partir del 10 de febrero. Kingdom Hearts es una saga de videojuegos desarrollada por Square Enix en colaboración con Disney. Dirigida por... Nomura, cabrón. ¿Cómo se llamaba? Nomura, pero el nombre. Nomura. El nombre me da igual. Son japoneses. El nombre te da igual. Kojima es Kojima. Hideo. Es Kojiman. De hecho, ni siquiera es Kojima porque desde que llegó Aitor a este podcast se llama Kojiman. Kojimba. También. Las ediciones incluidas en esta saga son Kingdom Hearts HD 1.5. Suerte para leer todo eso. Más 2.5 Remix en mayúsculas Cloud Version. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prólogo Cloud Version. Y Kingdom Hearts 3 plus Remix Cloud Version. Por favor, un aplauso para Gorka. Quiero mi Advance en inglés. El 10 de febrero es el 20 de febrero del juego, razón por la que es la fecha de lanzamiento de la saga. Pues muy bien. Básicamente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de todo esto? Que Nomura quiere coger su producto, su trapito, que ha empapado un poquito de agua, y lo está exprimiendo. Pero lo está exprimiendo sin agua ya. Mira, esta mierda, que es Kingdom Hearts, los tres estos que estáis viendo, suerte para leerlos, los tres en la nube por 70 pavos, que han hecho, literalmente están cogiendo juegos que ya existen, y están haciendo, mira, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Pero igual uno está para la Playstation 2, otro para la Wii, y otro para la Nintendo 3DS Plus XD. Sí, 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 pero yo estoy literalmente cogiendo, estoy cogiendo los reactivos A, B y C, y estoy haciendo, mira, A más B, te lo vendo, B más C, te lo vendo, le doy la vuelta, B más A, te lo vendo. Esca, no critiques los videojuegos en refrito de ya existentes, porque si no alguien aquí puede acabar muy mal. ¿Quién? No, no, nadie, 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 nadie. No, 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 ahora hablas, ahora hablas. No, no, yo, yo levanto la mano el primero y digo, esta temporada en Sarian Sear, a eso hacía referencia Borja, en Navidades nos hemos marcado un refritazo de puta madre, pero solo para las radios, hemos sido honestos. Un tal, un tal Chejob, cortesía de Mikkel, si tienes una escopeta colgando de la pared en la primera escena de la obra, este deberá ser disparado en el último acto. ¿What? Yo creo que eso se lo puedes aplicar a la muerte de Lorca en la guerra civil, la verdad. Mikkel, por favor, o sea, quiero decir, ¿cuáles son los referentes culturales en esta empresa? No entiendo nada. Cada uno tiene los suyos, este tiene a Chejob y tú tienes a Uncani y Valenciano. El nombre, el nombre. A ver, en esta casa siempre ha habido cultura. Desde el GTA Trilogy... ¡No! Hasta el Super Mario 3D All Star. Venga, vamos a hablar de GTA Trilogy, vamos a hablar de GTA Trilogy, vamos a hablar de GTA Trilogy. ¿Cómo reventar una obra de arte? Yo digo una cosa, en esta casa, hasta hace poco, o sea, un año más o menos, la hora de saber y ganar era sagrada. Algo ha hecho saber y ganar mal, pero era sagrada. Entiendo la referencia yo también. O sea, era la de, hay que ver. Bueno, dicho, el tema de Kingdom... Tengo una pregunta, ¿por qué los nombres tienen Kingdom Hearts HD? Sí, sí. Buena calidad de imagen, ¿no? Buena calidad de imagen, porque si te ponen HD no puedes quejarte de los gráficos. Sí, pero es que luego viene 1.5 más 2.5. Claro, claro. Básicamente lo que han hecho es, la última versión de cada cosa, o sea, del Kingdom Hearts 1, no, luego hicieron el 1.5, luego lo juntaron con el 2.5 y han hecho la versión HD. Que te están vendiendo el mismo juego tres veces. Que no acabo de decir el nombre, porque ahora pone RE, Mix, todo en mayúscula. Claro. Eso, lo volvieron a hacer y luego lo han subido a la nube. No, 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 que no acabo de leer el título todavía. Cloud Version. ¿Por qué es la nube? Pues lo han subido a la nube. Ah. El Cloud Version, los Cloud Version es por la nube. Y Nomura parecía tonto. Hombre. O sea, no, 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 Nomura no parecía tonto. Nomura es el pago más listo del mundo. ¿Cuál es la cosa? Está vendiendo un refrito, de refrito, de refrito, como ha dicho Borja. De una cremallera. Encima, mal hecho. Y te lo está vendiendo por 70 pavos. Se lo compra ni a ese precio. Y te lo vende por 70 pavos encima. O sea, te está cogiendo, es lo que he dicho, te está cogiendo todos los reactivos, está haciendo todas las combinaciones posibles y te lo vende. Es que ni siquiera es ni un Remix. A ver. ¿Cómo que no? Es un Port. Es un Port mal hecho. Se llama Remix. Pone Remix en el nombre. Es un Port. Se llama Remix porque está mixeando todo. No, porque el nombre era así. Porque está mixeando todo. Es como si le llamo Vaticao de Kingdom Hearts. Que no te sorprenda. Gerencia ha decidido cerrar este tema porque tenemos que avanzar al siguiente porque os estáis metiendo en bucle. Ando mura, cabrón. Voy a terminar con eso. Es que 2.8. Así que vamos a hablar del Game Pass. Eso parece un mazo de Clash Royale. Hagáis que vamos a hablar del Game Pass. Es algo que estamos... En la primera noticia ya hemos mencionado un poco todo el guión, pero aún así da igual. Vamos a hablar del Game Pass. ¿Por qué vamos a hablar del Game Pass? Precisamente por lo que hemos comentado antes. No quería meter 3 de Xbox seguidas, así que los he separado un poquito. Entonces, ¿qué es el Game Pass por si vives debajo de una piedra? Ya lo hemos explicado antes. El Game Pass de Xbox es un servicio de suscripción que contiene muchos juegos descargables similar al sistema de PlayStation, PlayStation Now, que es posterior al Xbox Game Pass. La compra de diferentes empresas por parte de Microsoft, obviamente, ha beneficiado de este sistema con la última aún más. Y tiene 3 tipos. Game Pass de consola, Xbox Game Pass, para la Xbox. El Game Pass para PC, que ambos cuestan 10 pavos al mes. Y el Game Pass Ultimate, que son 3 pavos más. Y tiene la ventaja del Xbox Live Gold, que te permite jugar a los juegos online gratis en PC. O sea, juegos online de Xbox gratis en PC es un rollo muy raro. Y que además incluye otros servicios como el EA Play, por ejemplo. Ya que ciertos contratos entre Microsoft y EA permiten que Microsoft tenga hasta cierto punto control sobre los juegos de EA. Entonces, incluye el EA Play. El Game Pass Ultimate, que esto es lo interesante, también tiene el servicio en la nube de juego, que permite jugar desde la nube en ordenador, Android, iOS y Android TV también. Si tu abuela puede jugar al Candy Crush ya en la tele. Incluye, hemos dicho ya, EA Play y Xbox Live Gold, que permite jugar además a juegos online. ¿Cuál es la cosita bonita de todo esto? Yo os recuerdo la última generación de consolas. Tenemos la Play 5. Tenemos la Switch OLED, pero eso me da un poco más igual. Y tenemos la Xbox Series X y S. Os recuerdo la diferencia entre estados, que es lo interesante. La Xbox X es la nevera. La nevera que suelta suficiente... Puta, fumeiro. La nevera que suelta suficiente aire para poder poner una pelota de ping-pong encima y que vuele. Y la Xbox Series S es la chiquita que tiene una capacidad mucho más enana y que al mismo tiempo es, digamos, también más barata y tiene menos recursos, menos capacidad, menos todo. ¿Qué es lo bonito de todo esto? ¿Y qué es la única que queda en stock? Eso era donde quería llegar yo. Por la escasez de chips y demás, que vamos a hablar después también, la cosa está en que, obviamente, no hay Play 5 y no hay Xbox Series X. Que, de hecho, Sony ha asegurado que va a sacar más stock, que va a hacer más PlayStation 4, porque no hay PlayStation 5, pero da igual, se van a agotar igual. Y de Xbox Series X tampoco. De lo que sí que hay es de Xbox Series S. Cuando se vio esto en el Black Friday, cuando se estaba rebajando, ¡todo Cristo! Entonces, ¿qué es lo bonito? Si te compras el Xbox Game Pass o el Ultimate, a malas, el Ultimate sería lo interesante porque es el que tiene servicio en la nube, puedes jugar en la Xbox Series S, que tiene recursos más que suficientes porque estás jugando desde un servidor, no estás jugando desde la consola. Puedes jugar a los juegos de Xbox. ¿Es muy interesante? Es muy interesante. ¿Gastarse 300 pavos para eso? Pues yo tampoco te lo diría, porque lo puedes jugar en un portátil de patata, básicamente. ¿Opiniones al respecto, Borja? Pues yo todavía lo sigo teniendo jodido, porque mi PC es una chufa y la consola es la PS4. Bueno, con Play 4 de por sí puedes hacer bastantes cosas. La cocha está en el sistema este de nube, que como no juegas en tu ordenador, ni en tu consola, ni en nada, que juegas en un servidor externo, pues te da igual. Sí, puedes tener una patata y... Puedes tener una patata bien de gorda y que corra. Siempre y cuando la nube funciona bien, que ya vemos lo que pasó con Stadia, ¿no? Sí, pero Stadia, ¿por qué era Stadia? O sea, el Xbox, por suerte, creo que funciona mejor. Si funciona, pues pelotazo. Básicamente, esa es la cosa. Son 13 pavos al mes, yo creo que es más que asequible, y no tienes que descargar nada tú. Porque el Game Pass sí también es interesante para la consola Xbox Series S, pero si tienes la pequeña, que son 256 gigas, pues como te descargas el Call of Duty, estás jodido. Básicamente. Entonces, ¿qué es lo bonito de todo esto? Todas las cosas. ¿Qué es lo bonito de todo esto? El tema de que puedes tener todo en cualquier parte. ¿Qué es lo malo? Que si te compras el Xbox del Game Pass de consola, pues por ordenador no lo tienes y viceversa. O sea, tienes que comprarte o uno o el otro. El último y no sé hasta qué punto se pueden combinar, creo que tampoco, pero aún así. Y aquí era donde estábamos hablando precisamente del Monopolio. Porque el PlayStation Now no tiene una mierda de usuarios comparados con el Game Pass, pero el PlayStation Plus tiene un huevazo de usuarios comparados con el Game Pass. ¿Algo más que comentar, Villalba, por ejemplo? Si revendo una PlayStation 5, ¿por cuánto la podré sacarla? Creo que te sale mejor como las personas. ¿Vendrás por órganos? Pues esto por chips. La verdad, yo creo que te rentabas. Bueno, dejando un poco de lado las cosas de mercado secundario. Yo cada día entiendo... La censura de Íñigo me encanta. De este programa... A ver, vamos a hablar de la movida de los chips. ¡Gráfica! ¡Sigue sin haber! Y ahora menos. Estoy buscando un nombre que Borja seguro que lo tiene porque yo no lo tengo. ¿Cómo se llamaba la empresa esta que hacía Foxconn? Foxconn, vale, perfecto. De Foxconn no vamos a hablar, que son los que hacen bobollón de... Star Fox. Base y fabricaban los iPhone y todas estas historias que creo que lo siguen fabricando. Vamos a hablar de TSMC porque es una de las empresas que fabrica semiconductores, es decir, básicamente chips y otras cosas que se utilizan en electrónica, transistores, cosas de estas. Semiconductores, lotura, metal y poca. Eso. Entonces, TSMC ha empezado a decir que viene el lobo. Aparte de la escasez de materiales que ya hay y de transportes y movidas que tal, TSMC, que es una de las empresas que más chips fabrican en el mundo mundial, han dicho que, ojo, que van a empezar a fabricar un 20% más caro porque las cuentas no salen. Inflación. Obviamente va a afectar... Ya lo sé, la inflación. No solo inflación, sino que los precios del resto de cosas han subido, el precio de los carburantes ha subido la hostia. Y claro, si tú le tienes que vender a Foxconn, por ejemplo, para que fabrique los iPhones, 3 millones de chips y se los tienes que llevar en camiones desde Taiwán hasta Shenzhen, esos camiones tienen diésel. Para, 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 para. Pues eso. Para, 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 para. Pues todo. ¿Los iPhones van a ser aún más caros? Claro. ¡Toma! ¡Venga! ¡Fanboys de iPhone! ¡Payaso! ¡Payaso, payaso, payaso! Y van a seguir subiendo igualmente, ¿eh? Perdóname. ¿De qué coño te ríes si el resto de móviles también van a subir? Que el resto de móviles no cuestan 1.200 pavos de base. Sí, sí, pero es que iPhone va a seguir subiendo de todas formas. Y va a seguir subiendo de todas formas. Es iPhone. Es que, es que, es que, es que el fanboyismo este es ridículo. Y lo que acabas de hacer es ridículo y te has quedado fatal. Y cualquier móvil, cualquier móvil que tiene la calidad de un iPhone no cuesta 1.200 pavos de base. Estamos hablando de gráficas, no de móviles. Vuelve a las gráficas. El 20%... El 20% de 1.200... Me encanta porque estamos sacándonos la chorra talibanca. El 20% de 1.200... Villalba, en plan de, habla de las putas gráficas. Yo, en plan de, eres un payaso y tú queriendo contestar. El 20% de 1.200 es bastante más que el 20% de 300 pavos. A ver, pero cariño mío... ¿Pero tú cuánto crees que se cuesta hacer un iPhone? Que da igual. ¡No 1.200 pavos! Vi en una noticia que ponía 80 euros, pero hace unos años. Hombre, no cuesta 80 euros. Un iPhone en materiales... En materiales, más o menos, y todo eso... 80 pavos un iPhone. Un iPhone en materiales cuesta entre 120 y 150 euros. Eso me cuesta. Vale, es el tema. Que el iPhone no es solo sus materiales. Hombre, claro. Es el nombre, esa manzanita mordida. No, no es solo el nombre tampoco. Pero también es el nombre. Es la tecnología que se usa, la investigación, el desarrollo, las patentes, el software... Y el prestigio, en gran medida el prestigio. Y la marca. Y la marca. Vale. Yo no estoy diciendo que no la marca. Quédate con el último. Me vas a decir que FIFA 22 no es FIFA 21. Yo no estoy diciendo que no la marca. Pero no es lo mismo. Es como decirme, me he comprado una básica como me he comprado una de Nike, aquí o Gucci o Off-White. Vale, pero dime qué cambio hay entre iPhone 11 y iPhone 12. Por ejemplo. Una cámara más. Por ejemplo. Vale. Y por eso el precio aumenta. ¿Cuánto? ¿150 pagos? No, no, no. Pero es que no estás comprando solo un móvil. Estás comprando el nuevo iPhone. Bueno. Ahí es a donde quería llegar yo. Que por mucho que cueste mucho o poco... Bienvenido al capitalismo. Por mucho que cueste mucho o poco crear iPhones o lo que sea o lo que cueste la marca. Si de por sí, por pagar la marca, pagas un huevazo de pasta, pagas un 20% más por verdaderamente el precio que vale, que es el tema del transporte. Te estás centrando en un actor que no es el único que hace esto, porque Samsung hace exactamente lo mismo, exactamente, y no vamos señalando a Samsung. A Samsung le meto mierda igual. ¿Por qué? Porque Samsung resulta que tiene una gama baja que vende como churros, sobre todo en España. Bueno, cada vez menos, pero venden como churros. Pues, en fin, el señalar solo Apple diciendo, no, es que Apple, no, es que va a subir los precios de todo que estamos hablando que estos señores... Bienvenido a Venezuela. TSMC... ¡Hostia puta! Eso es peor que lo que he dicho yo. TSMC venden para todo Cristo. Y es que encima hay otra historia por detrás, porque TSMC es una empresa taiwanesa que tiene las relaciones con China que tiene. En China es donde realmente se fabrican las cosas. Estos solo hacen semiconductores y los venden a kilo, prácticamente. Y, obviamente, China le interesaría tener un monopolio y un control también sobre esto. Un poquito más. Porque los surcoreanos se lo llevan calentito, los taiwaneses se lo llevan calentito, y China se queda... Pero que te lo estoy diciendo yo, o sea que, vale, afecta... Perdón, 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 inciso. Borja, Taiwán era un protectorado, ¿no? No es parte de China, o es una... ¿ Protectorado de Marruecos? Es una especie de colonia extraña, digamos que allí todavía es fiel al régimen chino antiguo, al maoísmo, es una historia... ¡Toma! Perfecto. Vale, pequeño inciso. Vamos, que van a su puta ola. Vale. Y mainland China quiere su tarta. Que los de Taiwán no tienen que jugar solo tres horas a la semana. ¡Ojo! Cositas, pero a lo que me refiero yo es, vale, va a notarse la subida en todo, estoy de acuerdo, sí, pero repito que es el 20% de 300 pavos es mucho menos que el 20%. No, 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 esto es el producto base, del producto base. El producto base ya cuesta 1.200 pavos. No, el producto base. Estamos hablando de los componentes, de las partes, no del producto hecho. TSMC no hace... Envidia, me cago en tu vida. ...pantallas. TSMC hace LEDs. Ahora tú si quieres comprar una PC por partes, ahora es como si el refrigerador, en vez de valer 40 euros, vale 50. Vale, sí. Bien, pues en total te va a salir X% más caro. Vale, pues sí, dependiendo del uso del tal. Si vayas a comprarle un ordenador a Alienware, te va a decir, pues mira, hasta cierto punto igual absorbo yo esto, pero te tengo que subir 10 euros más. Vale, la cosa está en siendo iPhone, porque es iPhone, suponiendo... ¿Pero qué coño, tío, con iPhone? Porque es la marca cara que conozco de móviles. Entonces, sí, Samsung hace lo mismo, Samsung hace lo mismo, y yo también he enseñado a Samsung, y te explico el por qué. Porque tienes la coña, y yo la voy a seguir haciendo, se cae el iPhone, se muere el dueño, se cae el Samsung y explota. Entonces, dicho esto, dicho esto... Se muere el dueño porque está en la brota. Conclusión, básicamente. Conclusión, una mierda a los dos. Bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es la cosa? Siendo iPhone, vamos a tomar de base, ha dicho Íñigo, que costaba más o menos entre 130 a 150 pavos. Sí, lo que sea. Vamos a tirar a lo alto, 150. 150 pavos. Si costando 150 pavos, hacer más o menos el móvil entero, lo vendes por 1.200, aunque se te encarezca únicamente 50 pavos a un precio de 200, ¿por cuánto lo vas a vender? Tengo que darte una cosa. No hay tanta diferencia en hacer un Xiaomi que un iPhone de alta calidad de los dos. Entonces, dime por qué esto es cuatro veces más barato. ¡Iphone, hijo mío! ¡Pues ya está! Si pagas solo la marca, por mucho... Si no pagas solo la marca. Vale, perdón, 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 perdón. Si pagas mayormente la marca. Pagas la calidad, pagas todo. Vale, estás pagando la marca. Sí, pero si tú no quieres pagarlo, no pagas. Vale, pero a lo que me refiero... Compras lo que tú quieres. Por eso vivimos en una economía, un capitalismo... Vivimos en la sociedad. Pero a lo que me refiero es, a lo que me refiero es, si de por sí pagas la marca mayormente, sí, el móvil será buenísimo, lo que tú quieras. Pero si mayormente lo que pagas es la marca, precisamente como pagas la marca y como ya de por sí encarecen el precio, lo que les da la gana, a nada que se encarezca un poco el coste de producción, ¿cuánto van a carecer el precio de venta al público? Pues depende de lo que cada empresa... Sí, sí tiene que ver con las gráficas. Depende de lo que cada empresa esté dispuesta a absorber. Porque a ver empresas que dirán, bueno, tengo un margen de beneficio más alto, que eso es, entre comillas, mentira, porque nunca tienes un margen de beneficio mucho más alto que tu competencia, porque nunca vendes mucho más alto que tu competencia realmente, entonces cada marca podrá absorber lo que pueda absorber. Eso es así. Entonces cada uno hará los cambios de precio que vean. Pero esta noticia al final va a contar que las materias primas, es decir, lo que... No, esto no es una materia prima, esto es un manufacturado, pero me da igual. Lo que está al principio de la cadena también se está encareciendo y también está habiendo escasez. Ahora efecto mariposa. Porja, tú que estás hablando con nosotros desde un Mac, ¿opiniones? ¡Qué argumento de mierda! ¡Qué argumento de mierda! Lo suficiente para poder alegarle. Puedo hablar con algo de conocimiento de causa al menos, porque efectivamente utilizo sistema operativo de Mac mucho en mi despacho y sin embargo mi móvil es un Xiaomi, el o aquí. Entonces tengo... Una de las pocas personas que usa Apple y que respeto. En lo mejor de los dos mundos. ¿Qué te voy a decir? Pues mira, Apple lleva aproximadamente desde 2007, la famosa conferencia de Steve Jobs para presentar el iPhone. Lleva aproximadamente 14 años vendiendo los móviles al precio, no voy a decir, al precio que les ha dado la gana. Y se lo sigue. Y en 14 años la gente creo que ha sido perfectamente capaz de tener un modelo, dos modelos, tres modelos, el modelo de la competencia, el otro, el de la moto, me parecen peores Samsung, también hay que decirlo, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que si 14 años después siguen pudiendo y Apple ahora mismo puede mantener el precio, puede subirlo, puede duplicarlo, va a dar igual, van a seguir vendiendo, algo bueno estarán haciendo. Efectivamente. Así que menos... Tampoco me gustan muchas cosas de Apple y Íñigo y yo hemos tenido esta conversación muchas veces porque yo no compraría un iPhone, podemos hacer un vídeo de eso, a ver si nos... ¡Venga! ¡Venga! ¡El hate vende! Pero, pero... Pero no por la calidad. Amigo, tranquilo. Tío, bro. La imagen de marca y respeto lo que ha conseguido Apple y respeto a quien le gusta y eso es lo que yo creo que hay que hacer, no hay que creerse mejor o peor por considerar que un producto no es para ti. Sí, un Ferrari probablemente tampoco, a lo mejor hay gente que piensa que un Aston Martin es mejor o hay gente que piensa que un Seat Panda y tiene todo lo que necesita que es un coche desde el punto A al punto B. Las marcas hacen eso. Claro. Escucha a este señor que tiene mucha razón. Sí, sí, que lo sé. Porque ponerse en plan hater no lleva a ningún lado. Vale, yo me pongo en plan hater con una razón y es que yo lo entiendo, o sea, y lo entiendo perfectamente lo que has dicho y quiero quedarme con esa frase en específico. No es sentirse mejor que nadie ni peor que nadie, no. Yo lo digo por, yo tengo, de hecho, yo tengo un iPad. Yo he tenido un iPad y lo tengo y tiene seis años el iPad. Entonces, yo hablo desde un conocimiento de causa de que lo he usado. Vamos a... Empezando por ahí. Pero tu problema es con la cosa, con el móvil, con el iPad o con la gente. Mi problema es con el sistema operativo y con la gente. Pues el problema es la gente, no la marca. Yo entiendo que el sistema operativo, el sistema operativo, de por sí, tiene ciertas limitaciones. Ya estábamos hablando antes de las APKs y todo el tema, hasta ahí. Sí, eso lo hemos hecho fuera de año. Y compatibilidad de... Bueno, es verdad. Y compatibilidad de ciertos tipos de archivos. Ahora, yendo por ahí, dime la verdad. Digo. ¿Tu iPad sigue funcionando? Mi iPad sigue funcionando. ¿Sigue funcionando bien? Sí. ¿La batería? Tiene un rendimiento fluido, las cosas van bien. Intermedio. Puedes hacer lo que tú quieras. Intermedio, sí. Vale. La tablet que tengo ahí fuera para controlar los streams que hacemos los fines de semana, es una tablet que tendrá tres años. Vale. La tablet en cuestión, creo que me la financió Euskaltel, creo que eran 150 euros. Sí. O sea, fíjate el nivel de precio. No abre ni una puta web solventemente. Yo en durabilidad... ¿Qué te está vendiendo Apple? En durabilidad de iPad no me puedo quejar. Claro. En eso te voy a dar toda la razón porque la tienes. Perdona. No vamos a señalar... Es que esto es como señalar al botante de box. No vamos a señalar al consumidor que resulta que tiene unas ciertas opciones y dice, pues esta me aporta esto, voy ahí. Debo decir que yo sí también de iPad 2. ¿Dos? ¿Dos iPads o del iPad? Es que uno, el antiguo, no le va la batería. Yo tengo el iPad Air 2. Eso es viejo, eso es muy viejo. Eso es muy viejo. ¿Qué es ese modelo, Carmona? Eso es muy viejo. Entonces, ¿cuál es la cosa? Yo, de durabilidad, en general del iPad, no me puedo quejar. De la batería, tampoco, de momento. Tengo amigos que han tenido problemas. Sí, en mi caso no lo ha sido. También hay que decir que lo he tratado como un empaño. Más que nada porque es iPad. También tengo que decirte una cosa. La bromita cuesta 950 pavos. La bromita te costará lo que te gusta. La bromita cuesta 950 pavos, empezando por ahí. Y segundo, lo de la computabilidad, eso ya lo he dicho, hasta ahí todo bien. Y precisamente lo que decías tú, Borja, de no creerse mejor que nadie. Vale, yo lo digo por conocimiento de causa de he usado el iPad, sé lo que es, sé lo que es el producto y sé las opciones que te da y cuáles no. Y porque, al igual que ha dicho Villalba, también tengo problemas con la gente. El sistema operativo, sí, de por sí no me es nada cómodo porque no te da accesibilidad ni al explorador, ni a accesibilidad de archivos, ni a conectar muchas cosas muchas veces. He intentado conectar un teclado con RGB y te dice que no, no puedes. También puede ser que esté un poco obsoleto. ¿Para qué quieres un teclado con RGB en un puto iPad? Porque era el único teclado que tenía. Pero es un teclado con RGB simple. O sea, no es un Logitech de no sé qué. Es un teclado simple. Íñigo creo, iba a mencionar, Íñigo creo que conoce esta frase. Yo alguna vez se la mencioné a mi ex socio, Kepa. Cada vez que Apple no le dejaba algo era, pero ¿esto por qué no se puede hacer? ¿Por qué Apple ha decidido por ti que eso no te interesa? Sí, efectivamente esa es la cosa. Pero además de eso, te diré otra cosa, Borja. Una de lo que tú dices. Una cuestión es que Apple decida cómo es su producto. Pero otra cuestión es que el consumidor no esté haciendo una decisión informada sobre ese producto. Lo que podemos condenar es que no haya información acerca del producto. Pero tú sabes lo que es un iPad. Sabes lo que te venden los productos de Apple. Tú pones lado a lado una web de un fabricante y una web de otro fabricante y ves cuáles son las diferencias a nivel de lo que te vende cada uno. Porque algunos te ponen las especificaciones bien grandes, otros lo que te venden son las funcionalidades. Bueno, Apple en ese sentido es bastante poco transparente o tiene unos estándares propios que no puedes comparar con nada. Claro. Pero es fiarte de la marca y que te salga bien. Eso es cierto. Pero si lo que estamos diciendo es que no hay información para que el consumidor decida, pues bueno, yo entiendo la crítica y la crítica enfermorecida. Pero lo que no puede ser es que señalemos al consumidor por hacer la decisión que hace. Y es lo mismo que he dicho antes con los partidos políticos. Tú no puedes condenar al que vota a Vox. Tú puedes condenar a Vox por lo que dicen, pero no al que le vota, coño. Y quiero comentar que esto es un tema muy relacionado con los chips, la verdad, no sé para qué trabajamos en el guión y eso. A ver, lo último que me queda de comentar a mí es precisamente lo que decías tú de la gente. Porque al igual que ha dicho Borja de la superioridad de no sé qué, yo no me creo superior a nadie por tener un Xiaomi. A mí me encanta que esta cosa ahora mismo con la SDTAC le he metido que tenga 420 GB de almacenamiento, pero también sé que hay iPhones con 256 de base, que es brutal. Sí, ¿cuál es la cosa? Que la mayoría de las personas que me he encontrado con iPhone se creen ellos superiores por tener iPhone. Ey, bro, pásame el iPhone. Es que esa es la cosa. Hay un meme que vimos respecto a eso que no se cumple siempre. La cosa es que la mayoría de gente que me he encontrado con iPhone se creen superiores ellos por tener iPhone. Y ese es el problema. Eso es la sociedad. No tiene nada que ver con los chips. Ya no es que me enfade. Está al punto, eh. Ya no es que me enfade solo con la marca. Yo con la marca tendré mis más, tendré mis menos. O sea, eso no te lo voy a decir. Pero es un hecho que Apple es uno de los grandes de la industria. Pero yo también me quejo de la gente. No es que digas, no, es que no condenas a quien vota Vox. Es como si viene quien vota Vox y te le estriga en la cara que tu partido político es una mierda. Pero es como los que llevan ropa de marca. Pero entonces ahí condenamos las actitudes individuales de quien se cree superior por una circunstancia X o Y. Yo tengo mis más bien menos con la empresa, pero la gente no. Carmona, es como el que te viene con un BMW. Mira la verdad, Esca. Lo que pasó es que alguien con un iPhone te robó la novia o algo así. Es posible. Yo no lo descarto. O habló de ti mal en Twitch. Como ha dicho Gorka Artaza, yo no he sido. No, no, no pueden hacer eso, créeme. La verdad, ha sido. No pueden hacer eso, créeme. Yo te digo una cosa, Gorka Villalba, ya para terminar con toda esta historia. Este chiringuito en el que tú y yo estamos, y Borja por extensión temporal también, es el chiringuito de Esca Carmona. Por lo tanto, si él decide que aquí se habla de por qué los consumidores de iPhone son unos hijos de puta, aquí hemos terminado. Y punto. Y también que aumentan las views, eh. Sí, sí. Hombre, es que el hype vende, ¿qué? Y la próxima vez harás tu guión. Siempre lo hago yo. Esta noticia la he hecho yo. ¿Y para qué? Y de esta noticia hemos hablado menos tres. Bienvenido a mi vida haciendo guiones de Gamer. Sí, pero tú no has estado buscando los tips. Bueno, ya que tenemos el tiempo que tenemos, voy a decidir yo una cosa que no os va a gustar, pero la voy a decidir yo. Las dos noticias que quedan van a ser, ahora mismo en este punto, noticias rápidas. Vamos a ello. Y para eso me informo yo del Pug. Bajo, bajo, venga. PlayerUnknown's Battlegrounds, también conocido como PUBG, después de ser un exclusivo de Xbox y pasar a PlayStation 4, finalmente se ha hecho free to play. Vaya. Bajando de los 30 pavos a absolutamente cero. A partir del miércoles 12 de enero, ya pasado. Se puede adquirir a través de Steam, PlayStation Store y Xbox Store de manera completamente gratuita. Aún así, no se han rendido y tienes un sistema de pago de 13 euros, que es pago único y te da ciertas ventajas dentro del juego. Y con la migración al modo free to play, solo los jugadores que previamente hayan comprado el juego podrán acceder a las rankees. Además, si lo descargáis en Steam, os viene con dos archivos extra de los que no me fiaría yo mucho. ¿Opinión? También puedes pagar 12 euros para también participar en Rankers. Efectivamente. Que me he informado. Así me gusta. Se ha informado, se ha informado. No le ha servido, pero bueno, se ha informado. No me ha tocado hacer noticias ni nada. Además de eso, Fortnite vuelve a Android y a iOS. Esa es mía. Sí, esa es mía. ¡Has puesto azul encima de verde! Mediante el uso de GeForNow y Safari van a poder jugar los jugadores de iPhone y Android al Fortnite de nuevo. En una especie de beta que se ha registrado todo Cristo y su abuela también. Salvo nosotros. Y básicamente porque ahora mismo es la única forma de jugar a Fortnite desde iPhone y desde iOS. Borja, tras los cuatro problemas y medio que hemos tenido con Fortnite, ¿qué opinas de esto? Pues creo que en mi vida he jugado a Fortnite y seguiré sin hacerlo. No, yo te digo por las peleas Apple, Fortnite, Epic, cosas. Ahí es donde sale el tren con la Apple. ¿A qué voy a opinar? Pues que si la justicia ha hablado, pues que hay que hacerle caso, ¿no? Acatar las sentencias judiciales, como dicen los políticos. Sí, eso es verdad, pero yo te hago la matización en esto. Aquí de lo que estamos hablando es que lo que está disponible en iPhone y en iOS es NVIDIA GeForce Now. El sistema de suscripción. No es el juego. El servicio de suscripción. Tú no te lo puedes instalar en el móvil. Juego en la nube. Porque un juego no se puede instalar... O sea, porque esté prohibido que un juego se instale nativamente en una plataforma concreta, ¿también está prohibido que ese juego se instale, se juegue en streaming? Esa es una buena pregunta. O a lo mejor es una forma que han encontrado de esquivarla de momento, no sé. O entre unas semanas estamos contando que se lo han baneado otra vez. De momento es una meta. De todo esto que hablábamos también del elitismo de Apple y no sé qué. Apple sí que es cierto que controla qué aplicaciones entran en su store. ¿Apple tendría que empezar a controlar los contenidos de las aplicaciones que entran en su store? Porque resulta que... Y a partir de ahí tiene que controlar lo que publica Netflix. Y si no le gusta lo que publica Netflix en su... O le hace competencia, porque Apple tiene el Apple TV Plus, lo tiene que quitar. Eso es lo que llamamos una práctica monopolística. Tal y como ha dicho Borja, pueden duplicar el precio de los iPhone 6 de la gana, pues hará lo que les salga de la polla. No creo que les salga muy bien quitar Netflix, la verdad. No creo que sea una jugada muy inteligente de su parte. Quiero decir, he llevado el tema al extremo absurdo. No, pero tiene sentido. Pero es que es esto. O sea, no puede haber absolutamente nada de Fortnite en Android y en iOS. Pues probablemente esto termine en un juzgado y probablemente un juez determine esto. Para eso están las condiciones generales de usuario. A ver, ¿quién de vosotros ha leído y aceptado las condiciones generales de uso de Apple? Aceptado. Aceptado, aceptado. ¿Pero se la leyó? He vendido mi alma. Yo ya no he leído nada. En las condiciones de iTunes... Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y si no se habla de mi libro, yo me levanto y me voy. Eso es una referencia muy rica. Yo he venido aquí a hablar de chips. ¿Es una referencia? En las condiciones de iTunes pone que no puedes usarlo para hacer bombas. Así que... ¿Qué? Te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad. Es verdad. Es verídico y es real. Y dicho esto... Creo que tengo titular. Creo que tengo titular. Borja, ¿qué has dicho? Que no te hemos oído. Te digo que eso podían haberlo hecho en los Samsung Galaxy también. ¡Hostia! Y en los Note. Madre mía. Vamos a pasar de tema. Banjo Kazooie llega a Nintendo Switch. A ver cómo te apañas con esto ahora. Caisca, venga. No me toca a mí. No, no. No. Vale, pues venga, seguimos. Se presenta una serie de Caffet en Netflix. Se estrella el 18 de febrero. Falta de respeto. Y añadir que también saldrá una de Cyberpunk y Resident Evil. Sí, pero no sale ese día. Y me parece una falta de respeto. El 18 de febrero sale el Horizon Forbidden West. Es el día de Horizon Forbidden West. No puedes sacar nada el día de Horizon Forbidden West. Cerrar la boca. Cerrar la tú. Cerrar la orto. Lo último. En una reunión del Senado Italiano fue... Una reunión, perdón, del Senado Italiano fue interrumpida por un vídeo rule 34 para quien viva debajo de una piedra la chepalabra. Para quien siga viviendo debajo de una piedra, buscás... Cállate. Que lo busquen ellos. Buscás rule 34 en internet y traumaos. A ver. De Final Fantasy. Es que básicamente el Senado Italiano, la política italiana es un puto chiste. El otro día al Papa le pusieron Undertale. Perfecto. Le pusieron la música de Undertale, literalmente, y el Papa encima le encantó. Si queréis saber más de esa noticia, mirad el último capítulo. También. Y además no solo le encantó, sino que ahora podemos decir oficialmente que el Papa Francisco es gamer. Me quedo con esto. Hala. Cállate, quítate la sudadera y vamos a presentar a los que vienen porque... ¿Quién viene, Ñigo? Exhibicionista. Exhibicionista. No, es que tengo bastante calor. Uh, sexy. En fin, vamos a presentar a Eneko y Ekaich de Munetic Studios que van a hablar hoy con nosotros de One Last Breath. Así que vamos. Para adentro. Bueno, es un juego muy interesante y que tiene encima mucha inspiración detrás. Así que... ¡Vamos, Crusticos! En este episodio contamos con Munetic Studios, creadores de One Last Breath, videojuego que forma parte de la iniciativa PlayStation Talents. El videojuego trata del género de aventura mezclado con, podríamos decir que algo de distopía. Para hablarnos del juego, estoy con nosotros Eneko Zubiaurre y Ekaich Prieto, director y concept artist, respectivamente, de Munetic Studios. Buenas tardes, chicos. Muy buenas. Muchas gracias por la invitación. A vosotros por venir. Para empezar, contadnos un poco qué temas trata el videojuego, porque el tráiler sí que es verdad que nos da muchas pistas, tal como he dicho. A lo mejor se puede llegar a intuir un poco esa distopía, por así decirlo, pero no deja tampoco, deja bastante la imaginación del jugador. Entonces, ¿de qué va el juego? Exacto. One Last Breath, como lo definimos, es una aventura en 2.5D en donde nosotros vamos a jugar como Gaia. Gaia es la representación de la naturaleza y en donde nosotros ha pasado algo en el mundo y nosotros, gracias a ser esa representación de la naturaleza, podremos avanzar en este mundo y tendremos el poder para avanzar en los puzles, tendremos ciertas habilidades para poder resolver los puzles que se nos pongan en el camino. Sí que es verdad que he visto bastantes juegos de este estilo, entonces me pregunto un poco qué significa para vosotros el tema del 2.5D. Para nosotros, al final, el 2.5D es crear un mundo en 3D como lo podríamos crear, como hay infinidad de juegos, pero el movimiento siendo side-scroller, no teniendo una profundidad en el movimiento, aunque sí que lo tendremos en el escenario. Es decir, nos vamos a poder mover izquierda, derecha, arriba y abajo, como si fueran el Mario Bros. Como plataformas, vaya. Eso es. ¿De dónde os viene la iniciativa? Ekaich, no sé si puedes comentarme tú. Sí, 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 te puedo decir, o sea, la idea empezó un poco cuando, de hecho, cuando en plan Echo estaba, siempre cuenta él, que estaba por en plan Anoeta y por ahí dando una vuelta con la novia, y le vino a la cabeza el tema de, como estamos con todo el tema de en plan el COVID, todo el tema de que el mundo está poco, pues como la, digamos, los en plan animales volvieron un poco a reaparecer en Venecia, como que lleva todo, toda la vida volvía, ¿no? Digamos. Entonces, con, en plan, la idea esa fue autodent, fue autodent de, entre los compañeros, que se llamaba Javier Leoz, con la idea, con la de ellos, y pues poco a poco, teniendo esta idea en mente, se fue generando, digamos, lo que es con las brez. Volver un poco, entonces, a lo que viene siendo la naturaleza, puede que en siglos anteriores, incluso, en etapas más primogéneas, por así decirlo. No, 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 o sea, quiero decir, como viviendo como la, como lo que ha hecho en plan humanidad a la, a la, a la madre naturaleza, ¿vale? Un poco ver como, cuando nosotros nos hemos apartado por el, por el, por el COVID, la madre, la madre naturaleza ha cogido lo que le hemos quitado, digamos. Esa, lo que pasaba durante la cuarentena. Entiendo, entiendo. Entonces era un poco, digamos, tal y como me he presentado, es un poco volver, digamos, salir de esa distopía que puede llegar a ser la sociedad actual. Más o menos, sí. Enesco, ¿cuánto tiempo lleváis desarrollando el juego? Pues actualmente llevamos ya un año y pico. En realidad la preproducción empezó hace un año y cuatro meses, un año y tres meses o así, pero sí que justo hace un año, pronto ahora, o ya hecho hace poco un año, que tuvimos que darle, digamos, una vuelta y no vamos a decir que empezar de cero, pero sí que se reempezó mucho de lo que teníamos hecho. ¿Es el primer juego que desarrolláis? Profesionalmente, sí. Luego nosotros también, en nuestro tiempo libre o en la universidad que hemos estudiado, porque hemos estudiado desarrollo y diseño de videojuegos, sí que hemos hecho nuestros juegos y minijuegos y demás. Pero digamos, algo profesional que va a salir al mercado o que se espera que salga al mercado, sí que es la primera vez, sí que es el primer juego que desarrollamos. Y el tema que has comentado de la reestructuración, de tener que reestructurar el juego de esa manera, ¿cómo afectó estando dentro del programa de PlayStation Talents? Porque sois parte del programa de PlayStation Talents. Exacto, de hecho fue por la razón, o sea, fue una consecuencia de haber entrado, es decir, nosotros sentamos con las ideas claras, pero llegó un momento, digamos, creo que fue de hecho, volviendo de las vacaciones de las navidades, el primer, segundo día o tercer día creo que fue, que cogí el juego, que yo como también diseño, ¿no? Me puse a jugar el juego y dije, creo que deberíamos de darle una vuelta más, una vez que ya estamos aquí dentro de PlayStation y esto va cogiendo una seriedad que antes ya no tenía. Creo que deberíamos de reestructurar el juego para realmente potenciar las cosas que creemos que deberían de destacar en el juego. En ese caso, la mecánica principal, que es la de manipular la naturaleza y ser uno con la naturaleza, fue. Kites, ¿quiénes componéis el equipo de Munatti? ¿Cuántos estáis? ¿Qué roles tenéis? Cuéntame. Ahora mismo somos, si no me equivoco, somos unos cinco, sí. Somos cinco, que estamos Nico y yo. Estamos también Javier Leoz, que es el director de arte y, aparte, modelador 3D. Está también Javier Muñoz, que es el modelador 3D. Y está Javier Martínez de Zuazo, que es el modelador de, digamos, raíces y vegetación. Luego tenemos también a un otro colaborador que nos ayudaría con el plan de música, animaciones y demás. Por contratos externos, entiendo, que es como suele estudiarse en la mayoría de estudios indies. Sí, es como, digamos, un freelance. Efectivamente, vale, por colaboraciones. ¿Y qué experiencia tenéis vosotros en vuestros sectores? Pues cada uno lo suyo, quiero decir, nos especializamos, estábamos en la universidad, cada uno se especializó en lo suyo, ¿no? Al final, empiezas a hacer desarrollo y diseño de videojuegos estudiando. Algunos ya entraron a este curso sabiendo lo que querían hacer, como, por ejemplo, en el caso de Kite. Creo que ya sabía desde el principio, una vez entrado, que se quería dedicar al concept art. En cambio, yo y otros cuantos creo que entramos como, me gustaría desarrollar videojuegos. Y una vez entro ahí, al enseñar y al aprender diferentes áreas o diferentes departamentos, elegimos lo que queríamos hacer. Y una vez que eliges en qué te quieres especializar, ahí es. Cada uno lo que explote esa ambición que tiene para poder mejorar en lo suyo. Precisamente, ahora que hablabas de esto, quiero remarcar este punto, y es que dices que tú y otros cuantos entrasteis simplemente diciendo, yo quiero desarrollar videojuegos, que es algo que hace bastante falta, digamos, en la industria de los indies. Porque, a fin de cuentas, los indies, por desgracia, suelen ser estudios que apenas hay financiación, no suele haber apoyo, hay mucha competencia, digamos, porque hay triple A por todas partes. Entonces, ¿qué implica para ti y para el resto de gente que entró contigo ese quiero entrar a hacer videojuegos? No sé qué, no sé cómo, no sé en qué sector, no sé con qué ayuda, pero yo quiero hacer videojuegos. ¿Qué supone para ti, digamos, en las metas, en la motivación? A ver, yo diría que, bueno, siempre todas las personas que nos han dado educación y tal, siempre nos dicen, o sea, o siempre me dicen a mí concretamente que yo he ido demasiado a saco. O sea, quiero decir, lo normal sería, yo entiendo que lo normal, tomándolo como algo corriente o lo que la gente hace, es que entres viendo un poco qué roles hay, qué departamentos hay, qué tipo de cosas hacen cada departamento, porque a pesar de tener departamentos tan grandes como arte, programación y diseño, luego podríamos dividir cada uno en millones y miles de departamentos pequeñitos. A mí personalmente, una vez entré a estudiar tema de videojuegos, yo encontré una pasión. A mí me encanta jugar videojuegos, yo con lo que me encontré es que me gusta todavía más hacer videojuegos. Entonces pasó a ser prácticamente un hobby mío de jugar a hacer videojuegos. Pero lo normal suele ser que te gusten hacer mucho los videojuegos, que entras, encuentras un área que te guste y pues le vas dando la caña que tú le quieras dar, aprenderlo. Si no tienes muchísima pasión, pues le das, no sé, una hora al día. Hay otras personas que igual le pueden dar seis, siete, todo depende de las ganas que cada persona tenga. Kites, ¿cuál ha sido vuestro recorrido en PlayStation Talents desde la entrada del equipo a la iniciativa? Pues sí que entramos, me acuerdo que cuando entramos fue un poco eso, ¿no? Como ese paso que das ya de ser un TFG, algo más pequeñito, a, vale, tenemos ya que cambiar un poco el chip y saber que ya es un juego de verdad. Entonces fue un poco ese choque y poquito a poco sí que según vas avanzando en esto ya más profesionalizado, digamos, sí que vas poco a poco tú vas como teniendo una metamorfosis, como si ya esto fuera un trabajo real, ¿no? Que lo es, realmente ya para nosotros lo es, aunque no tengamos bloqueo esto, pero sí que, no sé, sí como ese caminito de poquito a poco ir descubriendo cómo se hacen bien, o digamos bien, o profesionalmente los videojuegos con unas metralizaciones y demás. La verdad es que es genial, muy bien. ¿O en las veces es un trabajo de fin de grado? Sí. O sea, o en las veces empezó siendo eso, el TFG, o sea, era un TFG como tal, que realmente la idea era terminarlo en junio, si no me equivoco, de 2020 o por ahí, para ya entregarlo y fuera, y luego ya uno por su lado. Pero sí que los en plan profesores vieron el potencial, les molaba mucho, fumó y demás, y me acuerdo que en 2020, en diciembre fuimos a la Fan & Sirius, y tuvimos 17 o 15 reuniones con policías diferentes, y dijimos, oye, esto a la gente le gusta, igual podemos hacer algo, y entre eso y el empujón de los profesores fue cuando entramos a Talents, y fue cuando se convertiría en un juego en plan, pues, a ir al mercado. Eneco, ¿qué apoyos han dado desde PlayStation Talents? Al final, el apoyo que da PlayStation Talents siempre suele ser en torno a gestiones que se tengan que hacer, a diferentes tipos de documentos que tengas que rellenar, ayudas en marketing, que suele ser siempre el departamento más olvidado de los estudios indies, no porque no nos acordemos de ese departamento, sino porque es muy difícil, y es muy difícil hacerse notar y tener visibilidad. Exacto, exacto, sí que se deberían de tener siempre un departamento, de la misma manera que se dice mucho que siempre hay que tener un rol de productor definido, que solo se dedique a eso, también se debería de tener un rol solo dedicado a hacer marketing, porque al final, por muy buen juego que hagas, si la gente no lo conoce, no te lo va a comprar porque no lo conoce. Entonces PlayStation nos ayuda mucho dándonos consejos, ayudándonos en todo el tema legal, en todo el tema de empresa, de consejos, la verdad que nos ayudan mucho y nos aligeran mucho el trabajo, que si no tendríamos que investigar, aprender, preguntar a gente, o tener que conocer, o ir de primeras ahí de frío a alguien que no lo conoces bien, a preguntarle consejos o lo que sea. Eso sí que es verdad, que siempre lo suelen mencionar la mayoría de los estudios indies y demás, que por mucho que haya publishers indies, porque también los hay en los estudios habitualmente, al marketing es un poco el sector olvidado, como tú mismo has dicho, por el tema de eso, de que de por sí no suele ser mucha gente la que compone el estudio, y claro, es un poco complejo darle tanto valor a ese sector como al hecho de sacar el videojuego. Aparte de eso, teniendo en cuenta el tiempo que lleváis desarrollando el videojuego, aparte de por sí del coronavirus, que también, ¿qué otros obstáculos habéis encontrado? De todo, de todo, de todo. Suelen haber mucha carga de trabajo, mucho agobio, también mucha motivación. Al final, en el desarrollo, te encuentras día a día pequeños problemas que si los vas resolviendo, normalmente no suelen llevar a más, pero hay que estar al pie del cañón todos los días, incluso muchas veces toca los fines de semana, deadlines que entregar, poco personal para hacer las cosas, tampoco tenemos financiación, por lo que tampoco podemos ofrecer a la gente que quiera trabajar en el videojuego una remuneración, por lo que encontrar a gente que nos pueda ayudar en el desarrollo es muy difícil. ¿Y el coronavirus qué ha supuesto para vosotros de Kite? Realmente no mucho, porque desde que entramos en Talents, que ya salimos de la universidad y demás, fue todo online. Entonces, realmente no ha sido algo que llegas tú, que nos ha perjudicado, porque tenemos una oficina física o cosas por el estilo. O sea, ha sido como está ahí y ya está. O sea, realmente nos tiramos que ahí todo el día en casa trabajando, así que... Habéis convivido con él, básicamente. Eso es. Vamos, que no ha sido nada... O sea, nos hemos adoptado a lo que ya había, básicamente. Al fin y al cabo, encima el desarrollo de videojuegos es mucho más... O sea, quiero decir, es muy fácil, justo en este sector, justo en este labor es muy fácil hacer el teletrabajo, ¿no? Porque al todo estar informatizado, al final a nosotros no nos supone mucho tener que trabajar desde casa, aunque sí se echa bastante en falta el hecho de estar en físico con la gente, con la gente que trabajas, yo qué sé, o cuando terminas de trabajar para ir a tomar algo o para hablar con alguien, no tener que estar pendiente de las llamadas o lo que sea, sino simplemente te levantas, vas a su mesa y ya está. Pero, como ha dicho Kite, tampoco ha supuesto mucho. Entiendo que también un poco, digamos, para conceptar si demás, digamos, los sketches a mano y tal, yo personalmente al menos, cuando he tenido que hacer cosas del estilo, o sea, de manera online, de manera digital, es mucho más complejo. A fin de cuentas, tienes que andar encontrando herramientas, que si o tienes una tableta gráfica o tienes algún tipo de aplicación para esto, porque si no, hacerlo con el paint y ratón es un poco complicado. Es un poco complicado, sí. A ver, sí que es verdad que lo bueno en otros casos es que ya, por sí, teníamos tabletas. Yo tengo tabletas de hacía seis años, creo, por ahí. Lo que sí es más difícil es el tema de que al final tienes que hacer un boceto, tienes que enviárselo a Neko, por ejemplo, para que lo mire. Él también, yo qué sé, de Gaia, por ejemplo. Se lo envío, tiene que mirarlo, igual está haciendo la compra, o igual luego yo me he ido a hacer la compra cuando me ha respondido. Eso es realmente lo más problemático. Compatibilizarlo ahora lo que estoy haciendo. Eso es, porque al final es como que tú te manejas tu tiempo. Si quieres trabajar ocho horas, trabajas ocho horas. Si quieres trabajar quince, trabajas quince. Si quieres trabajar más, trabajas más. Al final es un poco eso. Y que eso también es verdad, ¿eh? Muy importante que no se suele decir en temas de teletrabajo es que es muy difícil desconectar. Es muy difícil hacer tus ocho horas diarias y te vas a la sala o lo que sea. Es muy difícil eso, porque siempre al tener ahí la herramienta que usas tú para tu trabajo, siempre tira, y más en estas cosas como el desarrollo de videojuegos, que es muy pasional, siempre te tira a, bueno, voy a estar un poquito más. Y eso al final día a día te va consumiendo cada vez más, haciendo que termines, que eches vista para atrás y de repente veas que has estado trabajando dos meses con un descanso a la semana, pero los días que has trabajado, has trabajado doce o trece horas. Eso para mí es de las cosas más duras del teletrabajo. Claro. Cuéntame, me quedo contigo, Neko. ¿Qué tenéis pensado de cara a futuro? Digamos, el desarrollo del videojuego y lanzamiento. Si no me equivoco, ¿se lanza este año, este 2022? Eso es. ¿Y qué tenéis pensado de cara al desarrollo, lanzamiento? ¿Qué me puedes contar? Bueno, nuestro objetivo es, como bien has dicho, que sabemos o creemos que se va a cumplir, es lanzar este año, pero nos gustaría lanzarlo con sorpresas. Es decir, no podemos hablar mucho, pero al tratar un tema tan pasional y tan bonito como es la naturaleza, también queremos lanzar este videojuego con alguna que otra colaboración, con alguna ONG que otra, porque nosotros, por nuestra parte, ya hemos ido haciendo acciones con diferentes ONGs, ya que al ser un tema de naturaleza, no solo estamos hablando de él en el juego porque es algo que nos preocupe y nos guste de lo que queremos hablar, sino es algo que realmente nos preocupa a nosotros en la vida real, fuera del desarrollo. Entonces, queremos aprovechar el momento tan grande que es como el lanzamiento de un videojuego, poder hacer alguna acción con alguna ONG, que estamos hablando con ellos, para poder hacer un lanzamiento bonito, no solo lucrativo para poder costearnos los gastos que hemos tenido al hacer este videojuego y para poder hacer un segundo videojuego, sino también algo bonito. Justo ahora que mencionabas el tema de un segundo videojuego y demás, Ekaiz, ¿tenéis exclusivamente One Last Breast en mente o ya tenéis vuestros proyectos, vuestras pullitas para otros juegos? A ver, obviamente, ideas ahí. Ideas ahí, ahí, dejámoslo ahí. No podemos decir mucho, tampoco queremos decir mucho, pero te puedo asegurar que tenemos varias ideas. No te puedo decir más. No, 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 me vale, me vale. Yo pregunto y lo que podáis responder, podéis responder. Yo me quedo con eso. Vale, pues dicho esto, Eneko, te voy a dar un minuto para que vendas el juego al público. Vale. El minuto de oro. Tú me dices cuándo. Tal cual, empieza. Vale. Vale, One Last Breast es un videojuego de aventura y puzles y plataformeo 2.5D donde jugaremos como Gaia. Gaia como representación de la naturaleza tendrá que avanzar por este mundo mientras que va influyendo a la naturaleza que tiene alrededor. En este mundo, mientras vayamos viajando, encontraremos diferentes pistas de lo que ha pasado, de lo que ha dejado de suceder, y estará en nuestras manos el destino de este mundo, ya que podremos decidir qué le pasa a este mundo una vez que lleguemos al final del juego. Es una aventura muy ambiental, es decir, el ambiente hace mucho, el ambiente opresivo que tiene el juego va a tener todo el rato al jugador con el mando y con las manos pegadas al mando en tensión, ya que es un mundo hostil, no estamos seguros, no tenemos combate ni tampoco tenemos ninguna manera de protegernos a nosotros mismos de los enemigos y de los peligros que nos vayamos a encontrar en este viaje. Pues para terminar, recordamos a los oyentes, One Last Breath disponible próximamente este año, a ser posible, para PlayStation 4, 5 y ordenador. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, en Eko Yekais, y os deseamos mucha suerte con el desarrollo y futuro lanzamiento del juego. Muchas gracias. Por favor, por tenernos. Si te gustan nuestros programas, suscríbete y apóyanos. Puedes entrar en patreon.com.br y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas, además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio. También puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv.br e interactuar con nuestros directos, además de tener la opción de volver a verlos en diferido. Hoy habéis visto lo buen técnico de sonido que soy y de vídeo también que ha arreglado la cámara para la entrevista. Y no os habéis ni enterado. Chaval, si es que esto es la polla con cebolla. ¿A que sí? Está intentando hablar y yo lo tengo muteado. No soy tan buen técnico de sonido. Borja, ¿qué decías? En el momento. ¿Eh? Eres un buen técnico de sonido a ratos, inspiración. A ratos. Me dan ramalazos por ahí. No sé esto. Estos se están muriendo por aquí de la risa. No entiendo nada. Es que la frase que has dicho es por lo menos del siglo pasado. ¿De qué? Un poquito García Lorca. En fin, yo voy a tirar para adelante con este programa porque nadie más lo hace. Recordamos, para terminar, primero, tenemos un sorteo. Vamos a sortear dos claves del juego Wukong, un juego maravilloso y estupendo. Indie de PlayStation Tales, plataformas 3D. Los detalles en Twitter, en Euskadi Digital y en Gaming Room barra baja ED. En los dos tenéis todas las cositas, las bases, las movidas legales, todo lo que hace falta. Todo está ahí. Íñigo. Todo. Íñigo. ¿Qué? Que es viernes. Es viernes y el culpo lo sabe. Venga. Cada día nos gusta más hacer esta vida. Literalmente. Cada día es más tonto. O sea, ¿por qué es que lo hacemos más tonto? Pero es brutal. En fin. Dicho esto, ahora ya sí. Ya retomas tú. Sí, retomo yo. Tras haber hablado de noticias varias, Borja, gracias por, gracias por los jingles también, la voz en off y gracias por acompañarnos hoy tras la puta locura con Apple. Gracias. ¿Quién era el de Apple? Que siempre los lío. ¿El de Apple? ¿Steve Jobs? ¿Steve Jobs? ¿Steve Jobs? No, ese no es el de Amazon. Es que por eso siempre me dio. Bueno, vale, pues Steve Jobs, gracias por darnos esta joyita. Entonces, Borja, gracias por estar con nosotros, por las labores de abogado, cosas legales, etc. Y gracias por apoyarme, porque estos dos se meten conmigo. Yo he venido a hablar de bits, de chips. De bits, de chips. Tú venías a hablar de NFTs, ahora te han comprado la competencia. Gracias, Íñigo, por tus labores de técnico que han ido a ratos, como ha dicho Borja. Yo voy a ponerme, a partir de ahora, a hacer el programa así, porque es que vamos de lado. ¡Vamos de lado! ¡Pues abajo y sin frenos! Eso me dijo Juanjo. ¿Pero quién es Juanjo? Su profesor de Euskera. Íñigo, gracias por esta joyita también. Gracias. Ya lo puedo. Y Igor Cabillarba también. Me dices literalmente a las 3 de la tarde según salimos de clase que tienes sueño y aún así vienes aquí y son las 8 menos 20 ahora mismo. ¡Un aplauso! Estoy muerto por dentro ahora mismo. Ya lo sé, cuento con ello. Por lo tanto, eso, agradecimientos genales. Miquel, en producción, gracias también. Y a los oyentes, a toda la gente que nos acompaña en Twitch, a la gente que está suscrita al Patreon, a la gente que es suscriptora de Twitch, gracias Borja otra vez. Es que también es sub de Twitch y está aquí. Hostia, tendría que poner aquí el rótulo. Estaría guay. Debería poner el rótulo porque creo recordar que la lista estaba en Aitor Brazaola, Iván Eguía, Aitor Marañón, Charlie Encinas y Borja Arbosa. Estamos consiguiendo un nivel de apoyo impresionante. Y nos queda nada para llegar a los 100 follows en Twitch. Yo no digo nada. ¡Vamos ahí! Así que dicho esto, gracias a todo Cristo que participa, que no participa, que escucha, que todo, los indies, la industria. Estoy muy contento. ¡A mi madre, a mi madre! Voy a marcar una liana grande en unos segundos. Por lo tanto, más noticias, eventos, curiosidades, entrevistas y de todo dentro de muy poco. Nos vemos y nos escuchamos. No hay música, es que no hay música para terminar, es que lo ha reventado todo. ¿Qué pasa? ¿Cómo reventar mesas de mezclas en cinco segundos? Venga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.